A tu niño diablo más, por la lucha de los cerros, se ve triste en la cantina, a un buen medio y al simple, con los negros destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado o en garaje que esté tú, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que lo acompañan y le dicen, ya está bueno de mi cojo, nada de media con llanto, nada de media con vino, al contrario la recuerdo mucho más tu corazón. Una noche como un loco, rompió la copa de vino, y hizo un cortante vino, que su boca destrozó, y la sangre que no daba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos se creció, no se apure, compañero, si me destrozo la boca, no se apure, que es que quiero con el vino de esta copa, borra la huella de un peso, la adicción es lo que me dejo. Mozo, sírvame la copa rosa, sírvame la copa rosa, sírvame que me destroza, esta piedra de obsesión. Mozo, sírvame la copa rosa, quiero sacar otra nota, el veneno de su amor. Mozo, sírvame la copa rosa.